Pero el doctor me dice que está delicado, porque pues ha adelgazado y... Me duele todo el cuerpo, toda la espalda, no puedo caminar ya. Las palabras sexuales del doctor fueron en cuanto a su hígado, que su hígado se estaba defendiendo como gato boca arriba. Llegué entonces que no me podía ni parar yo, no sé, cinco o seis días en la cama. El protagonista de Pedro Navaja, el actor mexicano Andrés García, tiene una fuerte enfermedad del hígado, la cual lo mantiene en cama según medios de comunicación ya él no puede caminar. Fue a través de un video publicado en el canal de YouTube de Andrés García, donde Margarita Portillo su esposa dio una actualización sobre la salud del actor. La misma reveló a distintos medios de comunicación, que ya no hay nada que hacer por el histrión más que darle cuidados paliativos hasta que su cuerpo aguante. No me puedo casi ni parar de una silla, o sea que sí. Esta enfermedad la tiene desconsolada y pide sus oraciones para el actor, debido que su estado de salud continúa decayendo. Por eso su esposa compartió con el público como ha seguido el histrión desde la última vez en que habló con los medios. Que no eran los mejores resultados pero tampoco los peores. Andrés García, es recordado como uno de los galanes de telenovelas más famosos de la época. Sin embargo, ahora se encuentra muy enfermo y delicado de salud, debido a la cirrosis hepática la cual le fue detectada desde hace varios años. Está consciente, está débil, está a veces de malas. Cabe recordar que el mes de julio empezó todo, fue cuando su salud comenzó a deteriorarse y a verse muy delicado. Margarita Portillo también compartió que el dominicano se encuentra estable, pero delicado, pues la cirrosis es una enfermedad degenerativa e incurable. Según su médico de cabecera, en su última revisión les aseguró que lo ve bien dentro de lo que cabe. El doctor también le explicó a Margarita que la enfermedad está siguiendo su curso, por lo que él va a ir adelgazando y perdiendo facultades poco a poco. Por lo que ahora lo tratan de mantener muy cómodo y feliz. Portillo mencionó que el actor actualmente no puede caminar largas distancias, solamente para lo necesario, como hacer sus cosas personales, pero lo ayudan a moverse a diferentes lugares de la casa, principalmente a su patio que es donde pasa las mañanas. La esposa de Andrés también compartió que el actor no ha perdido el apetito, pero come muy poco y es algo que le preocupa. Señaló que a pesar de esto, el protagonista de Tú o Nadie está completamente consciente, y éste siempre le está pidiendo diferentes platillos. Ya que el histrión no camina, lo trasladan en una silla de rueda, y además explicó que el actor tiene una cama y colchón especial, así como también le colocaron una silla muy cómoda en el patio para que pase ahí la mañana. Fue hace unos días cuando el actor pidió ver a sus hijos para despedirse de ellos, fue a través de un enlace telefónico que Margarita compartió con Gustavo Adolfo Infante, que el actor continúa en revisión médica constantemente. Asimismo expresó su deseo de buscar a Leonardo García el hijo de Andrés para que pudiera reencontrarse con su padre. Margarita finalizó agradeciendo la preocupación del público por el actor, y pidió oraciones por él, y sus palabras fueron que esto es, hasta que Dios quiera y hasta que su cuerpo aguante. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo.